Hoy presentamos Submarimón, escape desde el fondo del mar. ¡Rayos! No entiendo, ¿por qué no nos ataca? Porque sabe que es cuestión de tiempo. Si el aire se nos acaba, entonces tendremos que... Es mi culpa, es mi culpa. La historia empezó hace unas cuantas horas. Ah, ya justo iba a decir eso. ¿Qué pasó? ¿Un DJ? Sí. Dice que debe haber uno muy cerca de aquí. Debe ser mío. Puede ser. Yo no lo dudo. Podría ser de Tiquei o de Cari o tal vez... ¿Eh? ¡Corramos a ver quién de los monjes al primero! No tendrás ganar mejor y te alcanzaré. Ah, es del paciente. ¡Esperen! ¿Qué vas a hacer, Ken? Estoy ocupado. No tengo tiempo para ocuparme de ellos. Megas y Ramón, encárgate. Haz lo que quieras con ellos. Ahora. ¡No! ¡Un hermano! ¡Te de еще customers! Aquí estás ubicado por el niño y no hay nal publicidad. ¡Un hermano! ¡Ahhh! El Estado, importante para navegar, nano de headerlocalmente... Y ahora es supac возвращados, ser a Citiesдерж. ¿Quién es? Se está pintando en agua. No sé, no me preguntes. ¿Qué es esto? Dice techo de emergencia. ¿Emergencia? Eso es, presiona ese botón. Sí. Estamos a salvo. Yo no diría eso. No sabemos cómo subir, estamos atorados aquí. ¿Qué podemos hacer? Hola chicos, ¿cómo están? Pauso este video para decirles que si son nuevos en el canal, ayudarían mucho suscribiéndose, dándole like y comentando sobre el video que estamos viendo. Así que sin nada más que decirlo, espero puedan apoyarnos para que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Así que seguimos con el video. Es por mi culpa. ¿Lo ves? Por tu culpa, Cody. ¿Qué estás diciendo? No, no entiendes. Es obvio. Yo me metí a ese tubo primero sin pensar que podía ser una trampa. No, te equivocas. Tú llegaste primero. Eso es todo, Cody. Es mi culpa. Miren chicos, ¿qué será esto? ¿Vehículo de emergencia? Eso dice. Eso es, estamos salvados. Eres solo para una persona. Yo creo que Cody es que me debes subir. Sin ocasión, estoy de acuerdo. Yo también. Yo también. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú digas. Ana, Cody. Sube pronto al salvavidas. ¿Y por qué yo? Porque soy pequeño. Si es así, la respuesta es no. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que no? ¿Quieres decir que no respetas nuestros sentimientos? Sí, dije que no puedo. Mira, niñito. Haz lo que te decimos. Uy, ya dije que no. Casi llegando a su carácter. No me seprende que se niega a ir. Yo me encargo, Hawkmoon. Oigan, ¿puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué no dejamos que lo decida la suerte? ¿La suerte? No sé si sea buena idea decidir por ese medio. Sí, es una excelente idea. Hacer... Pero, o sea, ya está bien esto de mujeres y niños. O ya es el menor y quieren ayudarlo. Pero no sería mejor utilizar la cabeza y tratar de que salga uno que pueda vencer a Megas y Dramon. Y así poder salir todos más adelante, ¿no? ¿Nada crees así, Cody? No. No. Los Digimons no entramos en el sorteo. Nosotros no. ¿Por qué no? Yo creo que debemos quedar fuera. Estoy de acuerdo. Sí, es cierto. Humanos y Digimons somos lo mismo. ¿Se va a decidir con piedra, papel, tijeras? Lo dejaremos a la suerte. ¿Quién es primero? Yo. Vamos, Cody. Solo escoge. ¿Yo? Vamos, toma uno. Está bien. Muy bien, Cody. La suerte te eligió desde el principio. Yo sabía muy bien que estaba destinado. Bien, Cody. Ah, ¿qué estás haciendo? Hicieron trampa. Sí, es cierto que hicimos trampa. Eso no es justo. No teníamos otra opción. Lo que te suena es que tú eres muy tardo, Cody. Ay, perdí. Estaba pensando qué iba a hacer si me tocaba a mí. Oh, cielo, mi mono sabe qué hacer. ¿Ustedes sí saben, Hawkmore? ¿Este sentido común? De todos modos, ¿no, Isle? ¿Peg? 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 ¿Sí? No. ¡Ay, no! Déjenme. No quiero ir. Cody. Cuando llegues arriba, dime yo lo que está pasando. Te necesitamos ayuda urgente. Nadie puede sacarnos de este problema a excepción de Gakumor. ¿Con qué hemos sentido, Cody? No, déjame salir. ¡Déjame salir! Ahora, Melasín Ramón, se ha retirado. Sí. Esa nave me parece muy conocida, la de Megalodon. Pero, ¿existen ese tipo de naves? ¿Alguien conoce si ese tipo de tecnología existe hoy en la actualidad? El número que marcó no está disponible por el momento. El aparato está fuera del área de servicio o está apagado. Kido, Kido, estudio en Shinagawa. ¡Estudio en Shinagawa! ¡Ah, hola, Cody! No sabía que habías regresado, hijo. Llegas en buen momento. Quisiera que puedas entregar un recado. Ah, lo siento. Es que no puedo. ¿Tienes algo más que hacer? Bueno... ¿Qué cosa es? Dímelo, Cody. Lo siento, madre. No puedo decírtelo. No puedes. ¿Por qué no puedes decírmelo? No debes preguntarle, Tomiko. Si lo presionas, podría haberse obligado a decirnos una mentira contra su voluntad. Si no quieres decirnos, no lo hagas. Es mejor. No debes mentir nunca en la vida. Gracias por entender. Adiós. Oye, Davis, ¿quieres dejar eso, por favor? Me lastima los oídos. ¿Y tú quieres dejar de hacer eso? ¿De mover las piernas? Me lastimas los ojos. No lo hago porque quiera. Ya basta de peleas, chicos. No lo hacemos. ¿Están seguros? No, es muy seguro. Espero que sea cierto. Oigan, ¿por qué no jugamos a hacer juegos de palabras o algo así? Lo siento, pero no estoy de humor para eso. ¿Qué dices? No sé cómo puedes estar tan optimista en una situación como esta. Porque yo confío mucho en Cody. Yo también confío mucho en él, pero sé que existe la casa y el límite de tiempo. Sí, si tarda mucho, nos vamos a quedar sin aire. Y si nos quedamos sin aire, nos vamos a morir. Está haciendo un examen, niño. Es urgente, señor. Tengo que ver a Joe Kido. Es una regla. No puedo llamar a nadie mientras hace el examen. Solo en caso de algún accidente o que sus padres estén en el hospital por alguna enfermedad repentina. Si tú tienes alguna razón de esas, entonces las cosas ya son disimitadas. ¡Su padre está en el hospital! ¡No! No debes mentir nunca en tu vida. Por favor, ¿qué es lo que te voy a hacer? En un momento regresamos con Digimon02. Continuamos con Digimon02. A ver, a ver. Quiero que pongan en los comentarios ustedes ¿qué harían en esa situación? ¿Sería necesario mentir a tal grado y decir que su papá de Joe esté en el hospital? ¿O qué es lo que harían? Simplemente es harían caso a su abuelo el no mentir en esta situación que realmente es extrema porque es la vida de todos sus amigos. ¿Qué estás haciendo? Hay un DJ egg, Kari, y creo que está bajo estas piedras. ¿Te preocupa un DJ egg en un momento como este, TK? Sé que no sirve de nada, pero es de esperar sin hacer nada me parece una pérdida de tiempo. ¿No lo creen? Yoli, ¿por qué no vamos a ayudarle? Sí, sí, vamos a buscarlo. Sí, muy bien. ¡Padre! ¡Joe! Lo siento mucho, no sé cómo disculparme contigo. No tienes por qué disculparte. La verdad es que al principio me sorprendí, pero ahora que me explicaste el motivo, no puedo culparte. De verdad siento mucho haberte mentido. Ya te dije que no hay problema. Ah, eso es. ¿Qué haces? Hay que darnos prisa. Sí, pero llamaré a Izzy antes de irnos. Ay, Izzy, contesta rápido, por favor, por favor. Escúchame con atención, Davis y los chicos están en un grave peligro y necesito que me hagas un gran favor. No es mío. Cody supuso bien, es de él. ¿Entonces eso significa que tendré una digievolución distinta? ¿Cuál será tu nueva digievolución? No me preocupo de eso, estoy seguro de que será... ¿Vas a tener otra digievolución? Ay, sí, ya te imagino. Se junteó. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Creo que Yole y sus amigos por fin comparten la confianza que armadillo man tienen COVID. ¡Qué alivio! Sí, quieren parecer muy serenos y se esfuerzan en reír, pero la verdad es que están muy cansados. Física y mentalmente están llegando al límite. ¡Oh, no! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, Yole? ¿Así? Bueno, como dicen, pues antes de morir siempre te sientes con energías y con ganas de reír, así que... ¿Será una ilusión? ¡Gomamón! ¡Ikakumón! ¡Ikakumón! ¡Ikakumón viene a ayudarnos! ¡Ikakumón! ¡Disculpen la tardanza! ¡Es Megacidramón! ¡Megacidramón! Este ultradigimón acosa a su oponente con la persistencia de un torpedo dirigido por radar. Su técnica es la jabalina rayo. Una vez lo derroté en Tokio, podré vencerlo, aunque no diga evolución en su oponente. ¡Ikakumón! 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 ¡Bien hecho! ¡Destruye la espiral maligna con tu técnica! ¡Ikakumón! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Venimos a rescatarlos! ¡Por favor, entren en la boca de Guamón! ¡Rápido! ¡Cody! ¡Jun! ¡Lo ven, amigos! ¡Se los dije! Tenías razón. Le debemos mucho a Cody. No entiendo por qué está aquí Guamón. Le pedí a Izzy y a Tentomón que lo llamaran. ¿Qué están esperando? ¡Por favor, muévanse! ¡Cody! ¿Qué pasa? ¡Tu DJ Egg está aquí! ¡Es mi DJ Egg! Es el DJ Egg de la sinceridad, ¿no es cierto? Sinceridad es la palabra que mejor lo describe. Así es. Yo no diría eso. ¿Por qué no? Yo creo que lo mereces. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡No quiero! ¡Por culpa de ese DJ Egg! ¡Ustedes se pusieron en peligro! ¡Oh! Renuncio a él. No lo recogeré. Lo que debemos hacer es irnos de aquí. ¡Sí, claro! ¡Nos iremos después de que recojas tu DJ Egg! ¡Ya dije que no lo necesito! ¡Ya basta! No puedes dejar el DJ Egg de la sinceridad bajo el agua. Cody, anda. ¡Vámonos! Bien, levántalo, Cody. ¡Adelante, Cody! No, es que no puedo hacerlo. No digas que no puedes antes de intentarlo. No puedo. Ustedes se expusieron al peligro por culpa mía. ¿Qué? ¿Qué dices? Si te culpas de eso, nos culparemos por haber corrido hacia el tubo. Aquí nadie culpa a nadie, Cody. Pero eso no es todo. Dije una mentira. A pesar de que mi abuelo me advirtió que nunca dijera mentiras. ¡Ese DJ Egg de la sinceridad no puede ser mío! Hay dos clases de mentiras. Las que no se pueden decir y las que sí se pueden. Hay mentiras con las que hieres a la gente. Y mentiras que se dicen para salvarla. ¡Ah, entiendo! La verdad, Joe, a pesar... Será que tal vez es la persona más madura, ¿no? Pero le habla a Cody como lo que es. Un niño. Un niño que se siente mal. Y hay que decirle las cosas de otra manera con las palabras adecuadas para que logre entender, ¿no? Y ese es un gran mensaje en la serie. ¡Dur, se llaman mentiras blancas! ¡Eso es! Pero... Si me permites, cuando regresemos, le explicaré a tu abuelo en qué circunstancias mentiste y cómo tu mentira no me afectó. Además, si no hubieran dicho esa mentira, aquí pudo haber sucedido algo realmente grave, Cody. Yo... ¿Ya lo entendiste? ¡Ven! ¡Vamos, Cody! ¡Intenta levantarnos! ¿Lo ves? Sabía que era tuyo, Cody. Cody, ¡Digi Evolución! ¡Digi Evolución! ¿Por qué grita? ¿Por qué gritas? ¡Armánico, monarco! ¡Digi Evolución! ¡Fla! Submarimón, ¡con peligro de sinceridad! ¡Ay, la sinceridad es fantástica! Lo más robado es que sea un Digimon marino. Submarimón, este Digimon acuático, DJ, evolucionó con la ayuda del DJX de la sinceridad. Sus técnicas son el chorro de oxígeno y el ataque submarino. ¡Ah, ahora vámonos de aquí, rápido! ¡Holi, sube! ¡Sí! Es hora de irnos, Submarimón. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ataquen sus maridos! ¡Venimos a ayudarte! Ahora intentaremos un ataque de poder. Lo distraigré mientras ustedes atacan. ¡Buena suerte! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Prepárate! ¡Solo de un piquenlo! ¡Bien hecho, Submarimón! ¡Ahora sea un buen chico! O sea, básicamente, Submarimón es más fuerte que Kakumon en esa Digi evolución, ¿no? Pero no más fuerte que Sudomón. Eso es lo que entendemos nosotros, ¿no? Creo que ya se volvió bueno. ¡Sí! ¡Claro! Tenía una espiral maligna. ¡Kosumarimón! Parece que lograron sobrevivir. Tenías que ser, Ken. ¿Qué estás haciendo, Ken? ¿Es de lo que has estado provocando? No te metas en esto, gusano. No te metas en esto, gusano. Gusano es un gusano. Y ahora vamos con nuestros amigos. ¡Espera! ¡No te apresuren! ¿Qué? ¿Por qué? Esa cancioncita es muy bonita. Mira, Kodí. ¡Cielos! El océano es muy vasto. Sí, es silencioso y bello. Fue un comentario ocasional. Pero me pregunto, ¿cómo se sintió Kodí cuando Submarimón habló? Puta de... ¿Qué nos daría yo pues por estar en un submarino y ver el fondo del mar? ¡Uf! Lo único que me impide es el dinero porque después no me impide nada. La pobreza sobre todo. Nada chicos, gracias por ver el capítulo. Y seguimos creciendo. Ya vamos en los 610. Gracias a ustedes. En la descripción está la página de Facebook. Así que es necesario que la siga. Puesto que tenemos a un joven que comenta los videos de la primera temporada. Ya va a cuatro comentarios e incluso lo he eliminado sus comentarios y lo he denunciado por acoso. Porque pone de que estoy denunciando cada video por piratería. Estoy denunciando cada video por algo así que... No me acuerdo el término que utilizó. Pero como que estuviéramos utilizando cosas que no nos pertenecen. Cuando él ni tiene idea de cómo funciona el copyright y por qué puedo subir el video. Así que si estás viendo esto, para tu información. Todo lo que si se llegase a monetizar. Todo lo monetizable va a ser para Toei Animation. Y si él desea, me va a dar el 50%. Cosa que no lo sé cómo funcionará. Nunca me he metido en una cámara a reaccionar. Así que no te sientas mal. Y no sé si lo haces de mala leche o por qué lo haces. Pero me parece mal, sinceramente. Que vengas a comentar cosas que no conoces. Así que nada. Quiero agradecer a esos suscriptores que siempre nos apoyan en todos los comentarios. Así que gracias por todo.